Música Amigos de CMD, que tal, como están, tengan todos ustedes muy buenas noches, estamos en vivo y en directo con el penúltimo encuentro, el penúltimo choque de la fecha número 4 del clausura, la UNI, que necesita ganar, necesita la victoria, el equipo blanco va a enfrentar a Deportivo Hub en un partido que se las trae, me acompaña Roberto Titín Drago en los comentarios, Titín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Oscar? Buenas noches, efectivamente, los dos tienen necesidad, porque Hub tiene 10 puntos, ayer el que comparte el penúltimo lugar con este equipo, perdió, hoy ganando, zafa momentáneamente de la zona de abajo, y la UNI, que tiene a los dos goleadores del campeonato, intentará ganar para estar al acecho, cerca del cuarto cupo para la Liga. Pausa y ya regresamos con el arranque del partido. UNI va a enfrentar a Deportivo Hub, encuentro válido por la fecha número 4 del clausura, ahí están los jueces, Atochi y Balabarca serán de banda a banda, Huatuco y César Cáceres en la mesa de control, y el señor Andrés Zúñiga será el comisario. Presentamos a los protagonistas, alineación de la UNI, tiene a Cruz, Falcón, Alvarado, García y Ortiz, el equipo dirigido por Ramos. Mientras que Deportivo Hub, tiene a Torres, Rodríguez, Cueva, García y Soria, el equipo de Enrique Polanco. Sergio Moreno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Oscar? Un saludo para ti y para todos los amigos de CMDS. Nos viene un partido por demás importante porque la gente de la UNI, que viene cumpliendo una campaña irregular, porque en la última fecha cayó por 4 a 0 de 1 de mayo, necesita los 3 puntos para sumar 19 y ponerse a 4 unidades nada más de Santanita, que ocupa el cuarto puesto, que finalmente da el boleto para la liguilla final. Por el lado de JAP, el tema, bueno, que es un dolor de cabeza, es el tema de la baja. Tienen apenas 10 puntos y necesitan ganar para zafarse de ese lugar que hasta ahora lo ocupa la gente de Inca y Dínamo. Esta vez en el arco del equipo de la Juventud Aprista va a estar Iván Torres en reemplazo de Lechuga Martínez. Ok, correcto, entonces Lechuga va a la banca, hoy tiene su chance entonces en Deportivo JAP. Iván Torres, refuerzo para el torneo clausura, uno de los jales que ha tenido el equipo de Enrique Polanco, que necesita también la victoria al igual que la UNI. El equipo que hoy estará actuando con camiseta roja, arrancará el compromiso, señores. Pitazo inicial, arrancan acciones a puro futsal en la pantalla de CMDS, juega. Ya están jugando Deportivo JAP y la UNI, por la fecha número 4 del torneo clausura en la división de honor del futsal peruano. En salida Deportivo JAP, el equipo rojo en sus pantallas, que hoy está con la alternativa, tocando Soria. Campo del conjunto de Polanco, trata de salir JAP. Quería pedir la pelota Rodríguez, atención, abre juego, ahora se viene el rojo, así a vista nada más. El trapecista, hablamos del arquero de la UNI, hablamos de Renzo Cruz. En salida García, con la pelota pestaña, ahí está el 10. La UNI, toca la UNI, Ortiz, tocaba Ortiz, la pide, atención al disparo. Primera intervención de riesgo, Titín, atrapa Torres. Y en primera, una pelota cruzada, ¿no? Buena jugada. Trata de salir otra vez, la UNI. El capitán es el número 5, Falcón. Aparece en escena también, aplicando la velocidad por aquí, Alvarado la pierde, se viene Deportivo JAP. Atención, ataca el rojo, el pase adentro, atrapa el trapecista. Hablamos de Renzo Cruz, la va soltando con Falcón, 0 a 0. Primeros minutos del partido. Tocando Ortiz, Falcón. Va el 11, Ortiz. La pide García, la pide Pestaña, hace rato, por izquierda. Balón distribuido por Falcón, atención, García, no podía pasar Pestaña. A la marca, lo hace Chava con todo el chato, Henry García. Y aquí está la última llegada del conjunto de la UNI. Buena reacción de Torres, el cabezazo atrás. Tocando Alvarado, saliendo Chilalo, ahí va el 8. Tocando Ortiz, Alvarado. Toca Alvarado, el cuchareo. Ahí está Pestaña, García, García, García. El arquero Torres otra vez, está teniendo chamba, Roberto. Puntazo con izquierda. Llevan dos intervenciones que tiene el portero Cruz. Tocando pelota Deportivo Hub. Henry García, reiniciando, reseteando el ataque rojo. Ahí está Soria. La pide Cueva. Balón que viene para el 7, allá está Cuevita. Toca con Rodríguez, Cueva. A la marca, Jeffrey Falcón. Saliendo Cueva. Cueva que descarga, aparece Alvarado. Bachilalo, ahí está Alvarado, el 8. Tocando y descargando para Falcón. Por izquierda aparece Alvarado. Alvarado de banda a banda. Será gol de Ortiz. Ortiz le pega de esta manera. Aparece en la marca Soria. Pudo enganchar. 17 y algo más. Resta para que termine los primeros 20 minutos. Atención, de punta. Qué buena reacción instantánea del arquero Torres. Pero un descuido, ¿no? Uno puede pasar la pelota en un saque lateral a medio metro del arco. Muy pasiva la marca ahí, ¿ah? Jeffrey Falcón, es el que aparece en escena. Tocando para Chilalo. Hablamos de Alvarado. Alvarado lo toca para Ortiz. Alvarado quiere hacerse el espacio. Marca Rodríguez, atención. De derecha a izquierda, García, 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 García. Excelente. Cuevita en la marca. Sale y ahora se viene J.A.P. Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Atención, Rodríguez enganchándole. Pega Soria. El trapecista es Renzo Cruz. Seguimos sin goles. Bien Cruz. Se toma Soria una fracción de segundos para pegarle bien. Primera opción de peligro en la valla de la UNI. Saque de banda para el conjunto de la JAP. Atención, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Ahí queda García, 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 Rodríguez. Y gol. 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 Del Deportivo JAP lo hizo Rodríguez, señores. Toda la jugada de García. Y Rodríguez nada más la introduce en la portería del trapecista. Estamos uno para JAP. Cero para la UNI. A puerta, ¿no? Quita la pelota. Muy bien García. Se la pone. Y Rodríguez solamente tiene que añadir. El tanto lo hizo Johnny Rodríguez. Atención de picho. Algo arriesgado, pero productivo. Lo que hace Pestaña García. La va tocando ahora la UNI. Hugo Alvarado. Jeffrey Falcón en búsqueda de la igualdad. La UNI. Es un partido que promete goles porque en la apertura hubo nueve goles en este compromiso. La victoria favoreció a UNI cinco por cuatro. Y aquí García quiere ganar por arriba. Algo difícil. Está el empate. ¡Torres, señoras y señores! Ya van cuatro de Torres, ¿ah? Sí. Torres, jugador de un metro noventa y tres. Que ya les voy a decir que formó parte de un equipo del fútbol peruano que ha hecho historia. Ajá. Vamos a ver. De Cienciano del Cusco. En el 2003, él era el tercer arquero. Ah, mira tú. Detrás de Ibañez, detrás de, bueno... De Mendoza. De Mauriño Mendoza. Él era el tercer arquero. Atención. También compartió equipo con el Loco Zapata. ¿Se acuerdan cuando el Loco Zapata estaba en Cienciano? Claro, por ejemplo, ¿no? El equipo de Caguantico, de Basalar, de García. Atención, el pase para Alvarado. Ortiz le pega. ¡Otra vez Torres! Equipo dirigido, obviamente, por el gran y recordado Freddy Ternero. Que en paz descanse, ¿no? El buen Freddy Ternero. Ahí está el trapecista Cruz. Tocando Chilalo. Hablamos de Alvarado, Hugo. Ahí está el ocho. Alvarado. Descargó. Se viene. El centro. Improductivo. Pero ganó un tiro de rincón. Atención, rápidamente, Pestaña García para Alvarado. Vi un fantasma, me parece, Alvarado. Porque había... Es la parte automática de este juego. Exacto. Justo había... Se había producido una variante. Acaba de entrar Luis Nieves. Ex jugador de Inca. Y por eso el jugador creo que pensaba que iba a estar el compañero en el ala derecha. Pero no había nadie. No había nadie. Tocando ahora la pelota, Uni. Intentando con Nieves, que ya está en la cancha. Va Nieves. Atención, le puede pegar. Este Nieves estuvo en Inca, ¿no? Inca ha sido su último equipo, claro. Estuvo en la apertura de este año. También ha estado en Usil. También ha estado en Cabitos. Correcto. Uno de los refuerzos, entonces, ¿no? Para este... La usura. Así es, para esta segunda parte. Correcto. Ahí está Nieves. El tocayo de apellido. Hablamos de Nieves. Atención de Alvarado para Nieves. Está el empate. Sí, está el empate. Golazo. Gol. No fue mano. El de la Uni lo hizo Pestaña García. Estamos 1-1. Un gol en la puerta del arco, ¿no? Mira, pelota cruzada. Típica. 1-2. Y vuelve a abrir. Sí. Bien. Válido. Perfectamente. Y José Pestaña García Titín, que lleva 13 goles. Y al igual que Hugo Alvarado, también de Uni, están en la segunda casilla de máximos goleadores de este certamen. Toca ahora la Uni. Va por el 2-1. Pedía falta y le dan, señores. Primera falta del partido. La primera infracción, entonces, del compromiso. Cerca al círculo central. Le pegará Chilalo. Hablamos de Alvarado. Alvarado. ¡Torres! Otra vez Torres. Le han llegado por todas partes al arquero de la JAP. El que está dominando es el equipo de la Uni. Dos ataques tuvo el equipo de la JAP y uno de ellos fue gol. Tiene que estabilizar mejor su juego. Es decir, tener mejor posesión de pelota. Tocando Pinedo. Tocando Pinedo. Saliendo ahora el conjunto blanco. Hablamos de la Uni. Recupera JP. Saliendo con Rodríguez. Va Rodríguez. Atención. La descarga. Cuevita, Cuevita, Cuevita. Limpió para Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Qué jugada, qué jugada, qué golazo. Lo intenta la JAP. Ahí está Cuevita. Lo hacen arrastrar al arquero. ¡Está! Le pegaba Cuevita. El pase atrás ahora. Se ha salvado la Uni. Aparece ahora en escena el conjunto de Polanco. Está bonito el partido. Ya tenemos dos goles. En siete minutos casi. Atención. Quería marcar Nieves. Chilalo. Alvarado. Nieves. Sigue Nieves. Va el ex Inca Perú. La va tocando para Pinedo. Se hace el espacio. Será gol de la Uni. El centro. Está, está, está. Torres. Se demoró dos horas en sacarla, te digo. Es que duda. Pero podía agarrarla porque no había debido pase. Lateral, señores. Ahí está la RP. Pestaña García. Tocando derecha e izquierda. Alvarado. Arma bien su acción ofensiva. El conjunto de Ramos. García. Falta, señores. Por atrás. Falta en ataque, dice. A mí me pareció, si falta en ataque. Bueno. A mí me pareció al revés. A mí también, te digo la verdad. No sé al Conde, ¿qué le pareció? También coincido con ustedes. Bueno. Si nos equivocamos, nos equivocamos los tres. Atención. Ahí está Deportivo Hub. Una RP nos va a aclarar todo. Sí. Una RP nos va a matar a los tres o nos va... Sí. Tocando la pelota. Chilalo. Alvarado. Pinedo. El pase ahora para Chilalo. Alvarado. Nieves. Alvarado. Sigue Hugo. Marcado pasivamente de cerca por Rodríguez. Posesión de la Uni. Pinedo. Círculo central. Aparece Nieves. 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 Qué buena pelota. Qué buena descarga. Está golazo. Goool. Golazo. De la Uni. Lo hizo Pinedo, señores. Gran pase de Nieves. Dos para la Uni. Uno para J. AP. Un movimiento sin pelota, mira. Acá hay un movimiento de un jugador sin pelota. Y lo sacan del sitio, el número siete. Dejá. Y con mucha tranquilidad. Con muchas sutilezas el gol. Gran pase de Nieves. Y muy buena la definición de Cristian Pinedo para el 2 a 1. Voltea el partido a la Uni. Que necesitaba un triunfo, Conde, para meterse y seguir luchando por ese cuarto cupo. Así es, llegaría a los 19 puntos. Y estaría igualado con Universitario Pioneros. Ambos con 19 unidades. A solo cuatro, como ya lo hemos dicho, de Santanita. Que hasta ahora es el dueño de esa cuarta casilla que da el último pase para disputar la liguilla final. Pinedo, el autor del 2 a 1. Pinedo descargó mal. Mal para Chilalo. No llegó Alvarado. 2 a 1. Está el partido. Lo gana la Uni. Saque de banda para la J. Saliendo ahora López. Tocando el rojo. Cuevita, Cuevita, Cuevita. No podía tocar bien esa pelota para Crispín. Atención, Alvarado. El pase para Pinedo. Ahí saque desde el arco para Torres. Estamos viviendo, gozando, disfrutando la división de honor del futsal peruano. Atención, qué buena descarga. Arranca y prenda la moto. Cuevita, Cuevita, que va Cuevita. Excelente la marca atrás en el fondo de Quispe. El compañero de Cuevita, el número 5, que es Crispín, le pedía apoyo. Que le tocara atrás. Venía justo para tirar al arco. El centro venenoso de cabeza. Intentó un cabezazo ahí. Crispín, el número 5. Y el balón se va fuera de la cancha, señores. En un y entró el 4, Chocolatín Saldaña. El más experimentado, ¿cierto? Así es, uno de los más experimentados. También está Diño, ¿no? Hablamos de Quispe. El número 12. Ahí está precisamente Quispe tocando para Pinedo. Toca Quispe, va Diño. Chocolatín Saldaña. Ya pasó Pinedo, Nieves. Quería cruzar. ¡Pinedo, palo! Palo, palito, porque fueron dos. Palo, bonito, palo. Y ahora dos contra uno. Atención, es el empate, es el empate. ¡Va Cuevita! Atento, Nieves. Está bonito el partido, Roberto. Doble palo, ¿no? Esas jugadas curiosas, caprichosas. Tocodiño. La toca Pinedo. A la marca. Va con todo atrás en el fondo. Castillo, el número 4. Chocolatín Saldaña. Chocolatín Saldaña. Tocando para Pinedo, el autor del 2 a 1. Nieves. De banda a banda. Chocolatín le pega. Estaba vencido, me parece, Torres. Seguimos 2 a 1. Aquí está, mira. Ese es el palo. Así es. Aquí está la re-instalación. Le pegaba Pinedo. Al primer palo de Torres. El tubo que salva al Deportivo Hub. Atención. Robadiño. Si pasaba esa pelota, se venía Nieves con todo. Con pretensiones ofensivas. Atención, va Pinedo. La quería sacar. Ahí parece Soria. Soria la va tocando. Ahora Castillo. Castillo. Cae al piso Castillo. No es absolutamente nada. Tocando Quispe. Nieves. Balón que viene para Diño. Ahí está el popular Diño. Se le fue. Se le fue la pelota. 2 a 1 sigue. El compromiso. En esta fecha número 4. Donde ya se han producido resultados. Y el Conde nos va a decir en cualquier momento los mismos. Atención. Quería arrancar Castillo. Mano. Ha pitado el árbitro. Así es. Antes hay tiempo solicitado por Umi. Vamos al tiempo. Hay que corregir dos cosas. Hay que corregir dos cosas. Uno. Arriba cuando la tenemos. Estamos siendo muy finitos. Hay que ser más agresivos arriba. ¿De acuerdo? Y atrás más atento con la marca. Estamos muy pasivos acá. Arriba más agresivos. Y aquí muy pasivos. Eso es lo que hay que corregir. ¿De acuerdo? Eso es todo malo. Sí. Escúchame. Están brindando oportunidades por las bandas. Por la derecha y por la izquierda están brindando oportunidades. Vamos a entrar con fuerza. O sea, piquenle el balón largo por las bandas y vamos a pedirle fuerte el segundo palo. No saben marcar el segundo palo. En cara de largo. Exacto. En cara de largo, muchachos. En cara de largo. ¿Ya? Ey, ey, muchachos. En la jugada que nos hacen el gol. Si no la puedo cubrir bien, que ustedes la han costado. Muchachos, vamos. Listo, vamos, vamos. Vamos. Y por el lado de JAP, lo que pedía el profesor Polanco era orden en la parte defensiva. Nos estamos desordenando por ir al ataque y no hay alguien que se quede como referente en la saga. Por favor, hay que ordenarnos. Uno tiene que tomar la voz de mando en defensa. Quispe, tocando a Uni. Quiere el 3 a 1. El cuadro de Ramos. Pinedo. Círculo central. Distribuye ahora Chocolatín. Aparece en escena Nieves. Chocolatín, Saldaña. Pasa el desprecio ahora para Nieves. Va Nieves. Lo marca Soria. También va Castillo para colaborar en tareas defensivas. Hace suyo el partido Uni con la posesión. Nieves. Del medio hacia la derecha donde aparece en escena Chocolatín, Saldaña. Nieves. Por izquierdo aparece Pinedo. Nieves. Distribuyendo. Armando Juego ahora la Uni. Vadinho. Cae al piso Quispe. Quería ser el lateral. Renato Saldaña. Hay dos Saldañas en la cancha. Uno es Chocolatín y el otro es Renato Saldaña. El hombre de Deportivo Hub. Y Uni tras el... Cuidado. Atención, sale, sale, sale. Aquí el arquero pedía falta. No, dio saque de meta, nada más. Tras el minuto de tiempo, el equipo de la Uni está saliendo a hacer presión alta, ¿no? Ha cambiado la disposición de marca. Quispe. Tocando por izquierda para Chocolatín. Le pega de remetida. Nieves. Balón que impacta en Zora y se va al tiro de rincón, señores. Uni presiona cada vez más. Quiere el tercero. Chocolatín le pega a Nieves al arco gol. Gol. De la Uni. Esta vez lo hizo Nieves para el 3 a 1. Me parece que faltó reacción en la defensa y en el arquero. Completamente de acuerdo, porque la pelota viene lejos. No hay obstaculización. Nadie le obstaculiza la visión al arquero. Es falta de reacción. Mérito, por cierto, que le pega bien a la pelota cuando hay otra falta. Y saca dos goles de ventaja. 3 a 1. Lo gana la Uni. Y primer gol de Nieves en lo que va del año. No había marcado con Inca, ¿no? No. Correcto. Inca que cayó ayer ante Pioneros Universitarios. 7 a 3. Así es. Se recuperó entonces el crema. Tiro libre. Pelota parada tiene la Uni. Atención. Vamos a ver si el laboratorio Roberto le pega al arco. Ahí el arquero sí es grandazo. Salvo que pase por abajo. Nieves por la huacha. Casi se le pasa a Torres. Es que es difícil tener esa reacción. Pinedo. Torres. Ahora sí responde el arquero. La estamos cantando antes, Oscar. Porque arriba le choca la pelota. Hay rebote. Pero abajo sí podía hacer. Y aquí está la repe. Claro. El de atrás le salva la pelota a su compañero. Y aquí le pegó en Pinedo. Bien el arquero. Poniendo la mano ahí izquierda. Aunque eso no le quita que tuvo responsabilidad Torres en el tanto de Nieves. 3 a 1. Lo gana la Uni. Pinedo. Limpió la cancha. Muy adelante. Le quedó la pelota. No fue a la cita con el balón. Chocó el latín. Saldaña. Soria que descarga. Ahí está Renato. Hablamos de Saldaña. 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 La aventura individual. Sacará el trapeyista. Hablamos de Renzo Cruz. Saca Cruz. Y hace rato no recibe balones. No hay peligro en el arco de la Uni. Se ha apagado un poquito con el 3 a 1. Sobre todo me parece Roberto. Ese gol parece que lo ha apagado al equipo de Polanco. Que está en una posición complicada en la tabla. Dínamo es su último Conde. Pero la JAP necesita el triunfo. Así es. JAP por diferencia de goles. Está en el penúltimo puesto. Junto con Inca. Con 10 unidades. Situación difícil. Tocando Cueva. Aparece Nieves. Que se está jugando un buen partido. Atención. Nieves. 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 Que va Pinedo. Que no podía. Y ahora aplica la velocidad. Deportivo JAP. Está el descuento. Gol. Gol. Del Deportivo JAP. Pase de Henry García el chato. Y define Cuevita señores. Tres para la UNI. Dos para JAP. Y este García. Otra vez asiste. Habíamos hablado que hacía mucho rato que el trapecista no recibía situaciones de peligro. Y viene este gol. Le da emotividad. Tres a dos. Uno. Dos goles aquí. En este futsal. Es nada. Chocolatín Saldaña. Se pone bonito el partido. Atención. Va por el empate. Deportivo JAP. El toque de Pestaña García. Aparece en escena ahora. Para sacarla López. Toca el conjunto prista. Atención. Rodríguez. Rodríguez. Le pega de punta. Aparece para defender. Pestaña García. Rodríguez. Otra vez. Atención. Le va a pegar Rodríguez. El once. Rodríguez va. Para adelante el rojo. Cueva. Por derecha. Cueva. Hizo la diagonal. Cueva. Qué golazo. Cueva. Quería meterse hasta la cocina y pegarle. Aparece Chocolatín Saldaña para marcar. Renzo. Le pega Henry. Finalmente. Hablamos del Chato García. Aparece Nieves. Para tranquilizar en la uni. Tres a dos. Pinedo. 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 El pase adentro. Se defiende Deportivo JAP. En faltas. ¿Cómo estamos Sergio? En faltas estamos a la inversa del marcador. Dos para uni y tres para JAP. Atención. Qué buena descarga. Si llegaba la cita con la pelota Chocolatín era el cuatro a dos. Y ahora hay tiempo Sergio. Así es. Solicitado por uni. Perdón. Por JAP. Agua. Escúchame. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Estamos tranquilos? Vamos a cambiar funciones nada más. Los roles los voy a cambiar. El chato va a pasar a ser primera línea pero falso. Tú sigues en el medio. El chato adelanta rápido. Él adelanta y tú le haces el balance a él. ¿Entiendes? Que el chato salga. Al chato no lo están mirando. Entonces ellos están comenzando a tocar para meter pelota en diagonal. Tocan, abren y meten pelota en diagonal. Esa diagonal que la cubre el último E. Pero el chato de aquí atrás va a salir falso. De atrás. Sale aquí. Te metes tú aquí. Y el chato que vaya a ganar. Tú eres el que encima y roba. Él roba. Él roba. Sales encima. Sales encima. Porque sabes salir. Y tú te repliegas un poquito. Un poquito para poder sacar. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahí están las indicaciones entonces de Polanco. Indicaciones de Polanco. El técnico del conjunto aprista. Conde todo tuyo. Así es. Por el lado de UNI. El profesor Ramos le pedía a sus jugadores más compromiso a la hora de la marca. Cuando no tenemos el balón nadie se queda arriba. Todos tienen que bajar para marcar. Sacará Torres. Tres a dos. Lo gana la UNI. Uno pidió compromiso. Y Polanco hizo algo inteligente. La lectura del partido cambió la estrategia. Cambió las ubicaciones. García, el chato. La toca López. Atención. Quería descargar de primera cueva. El autor del último descuento para el cuadro. Aprista. Tocando Falcón. Pestaña García. Jeffrey. Círculo central. Aparece Pinedo para pedirla. Flotando aparece en la UNI. Ahí está Chilalo. Hablamos de Huguito Alvarado. Pinedo. Pinedo que la toca. Jeffrey Falcón. Saliendo Pinedo. Se complicó. Gol de Cueva. Gol de Cueva. El trapecista atrapa. Así es. Y aquí Alvarado, 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 Alvarado. Está. Qué brazo. Chilalo. Gol. Golazo de la UNI. Pinturita de Chilalo. Alvarado. Cuatro para la UNI. Dos para la JAP. De un gol errado. Saque el arquero. Hay una inocencia en la marca. Y lo vemos clarito. De Rodríguez. El once de JAP. De esta jugada. Porque quiere sacarle la pelota por el lado contrario. Mira. Quiere ir. Por adentro. Y este lo hace un golazo. El mejor gola. Ojo. Atención García. Muy buena técnica. Mucha categoría ahí de Alvarado para hacer el tanto de la UNI. El taco de Alvarado. Catorce goles para Alvarado ya en el torneo. Es el segundo máximo goleador. Muy buena cifra. Del ocho de la UNI. García. Falta. Le pegaron al chato. Falta número Conde. Número tres. Están igualados entre faltas. Y hay amarilla también para el jugador de UNI. Y para el número cinco. Que es Jeffrey Falcón. Ha molestado el capitán. Y ahí está la repe de la falta. Le pegó por atrás al chato. Y había amarilla. ¿Sí? Para Falcón. El número cinco. El conjunto de la universidad. El equipo de Ramos. Larga carrera de Soria. Tesurdo. Vamos a ver. Desenfunda Soria. 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 Caíba el chato. Le cayó al chato García. Ramos que tiene bastante tiempo trabajando con la UNI. ¿No, Conde? 17 años. Y en esos 17 años ha sido tres veces campeón nacional universitario de futsal, obviamente. Dale, dale. Toda una vida de Ramos al frente de la UNI. Atención. Lateral. Saque de banda para Deportivo Hub. Rodríguez. UNI que volvió, te cuento, Óscar, a todos los amigos de CMD. Volvió el año pasado a primera. Y de ahí te sigo contando. Soria. Soria. No da trevo el partido, pues, ¿ah? Atención. Va con la pelota García. 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 Se viene García. Al centro. Venenoso. Aparece Pestañita García. Va García. Prenda la moto blanca. Ahí está García. Aparece en escena para ponerle luz roja al avance Cuevita. Pero se viene ahora García. Y se viene con todo Falcón ahí. Se bate Cuevita. Sigue usted, señor Moreno. Así es. La promesa del grupo de UNI era no ser el equipo sub y baja. Porque UNI subía un año, bajaba el otro. Y así estaba por más o menos una década. Ya desde el año pasado están peleando por quedar entre los seis primeros. Y están cerca. Están con la posibilidad. Rodríguez. La tiene García. Aparece en escena Falcón. La toca para Chilalo. Falta contra Hugo Alvarado. Señores, amonestado con D. Así es. El número nueve. Soria. Alberto Soria. Uno de los más experimentados de JAP con 33 años. Al igual que el portero Carlos Torres. Segundo amonestado en el partido. Ahí está la falta clarísima. Sí, claro. Y bien sacada la María. Dos amarillas tenemos. Falcón en la UNI y Soria en la JAP. Y aquí roba la pelota deportivo JAP. Atención. Se viene el rojo Rodríguez. Limpió para el chato. Chato, chato. Uy, qué mal le pegó el chato. Pegó horrible. Disparó García. La imagen se queda con el trapecista. Dos minutos y fracción. Palón por los aires de Videra. Seis goles. Tú dijiste que el último partido entre ellos se habían hecho nueve. Así es. Cinco a cuatro. Yo creo que sí. Incluso podría pasarlo tranquilamente. Como va, ¿no? Con la dinámica del partido. Ahí está intentando la UNI. Atención, quería filtrar el pase. Y no, Prosper Ortiz. Atención. Pestaña García. Quería pegarle al arco. Aparece en la marca García. Y el gol de Alvarado tranquilamente podría quedar entre los top ten del año, ¿no? Claro que sí. Pero, ¿cómo no? Usted va a ser el encargado, creo, ¿ah? Obviamente. La computadora futsalera. Hablamos de Sergio Moreno. Ahí está con la pelota J.A.P. Rodríguez. Intentando. Crispín. Crispín. Le puede pegar. Nieves. En la marca. La mandó al lateral. Le ha caído bien el refuerzo del tocayo, ¿ah? A este equipo. Sí, sí, sí. Uno de los mejores hasta ahora en el partido para la UNI. Rodríguez. Va Rodríguez para adelante. JP. Atención. Crispín quería el autopase. Marca Nieves. Volvió Pinedo en UNI. Correcto. El autor del segundo tanto de El Blanco. El Chato García. García que va. Círculo central. Descargó rápido para Crispín. García se la lleva de arremetida la pelota. Y será lateral para El Rojo. El equipo de Polanco que tuvo una reacción. Sobre todo en el final de la apertura, ¿no? Ganando un par de partidos. Levantando un poco el rendimiento. De cómo empezó el año, ¿no, Roberto? Porque empezó realmente mal. Muy mal. Era candidato. Y el equipo que va último y colegio es Dinamo. Que es el que sí nos ha dado señales de recuperación. Si en este momento, ahora, con los resultados de tabla que hay, Sergio. Dinamo es... Uy, atención, ataca. Desviado. Dinamo desciende y tendría que jugar un partido, Jap, con Inca. No, hay diferencia de goles. Hay diferencia de goles. Hay diferencia de goles. Correcto. Exacto. El año pasado, recordemos que la gente de San Martín peleaba a la baja con Inca. San Marcos estaba descendido. Y la gente de Inca se salva por tema de goles. Qué buena pelota. Atención. Intenta la Uni. Gol. Gol. El de la Uni. El quinto, otra vez. Doblete para Chilalo. Doblete para Alvarado. Hugo hace el quinto. Cinco a dos. A menos de un minuto ese gol sí le cae mal. Aquí. Jalan bien la pelota. Se hacen el espacio. Otra vez. Ese pase saca muy bien el once Ortiz. Y está entre el goleador. Es un gol que le cae mal. En mal momento a Jaap. Porque ya van tres de diferencia para el entretiempo. Uno de esos goles anímicos, diríamos. Por eso que el tema de los goles a veces los técnicos dicen. Igual da perder por cinco que por uno. Aquí no. Aquí los goles sí cuentan. Sí. Y mucho. Alvarado. Alvarado. Ortiz. Que combinó bien con Alvarado en el último tanto. Atención. Pedía un manazo en la cara. Ahí Ortiz no le hace caso al árbitro. Sigue el futsal. Dice el juez. Tocando el Chato García. Para adelante. Continuamos amigos. Al término de los primeros 20 minutos aquí en Videna de San Luis. Uni se está imponiendo ante el Deportivo Jaap. Cinco a dos. Remates. Doce a seis. Mira la diferencia, ¿no? El doble, Roberto. Por eso es que hizo los cinco goles, ¿no? Y persistió más. Dominó. En faltas tres a cuatro. Una María para cada equipo. No hay rojas. Y la posesión le favorece a la Uni. 57 ante 43. Ahí están los goles de este primer tiempo, Roberto. Empieza ganando el equipo de la JAP. Hay una pelota perdida. El chatito García toca. Y así el gol Rodríguez. Ahí está, ¿no? Prácticamente en la puerta del arco. Pero ahí, a los minutos, la Uni que estaba elaborando mejor. Y ahí está. Esa pelota. Pestaña García lo hizo. El uno a uno. Una curva extraña. Roza en alguien. Complicidad también del arquero, ¿eh? Y acá lo va a voltear, ¿no? Mira, hay un movimiento sin pelota. El número... Este pase de Nieves es... Es bueno, pero, claro. El número siete del JAP queda en ficha porque se sale de Jabandona. ¿Y acá el arquero? Acá es complicidad del arquero. Y después vendría un golazo, ¿no? Esta es la repetición. Este es Nieves, pega abajo. Le falta reacción al arquero. Demasiado grandazo. Y aquí viene... Una reacción de la JAP. Una reacción para descontar, ¿no? Cuando ya... Gol de Cueva. Gol de Cueva. Un 3-2. Y faltaban acá tres minutos, me parece. Irse con esa ventaja podría suponer que... Que el partido estando parejo con cualquier replanteo. Pero va a venir el gol de Álvaro. De acá, saca el cruz. Exacto. Y marca mal, porque marca para el otro lado. Y mira, este arquero que tiene uno 90 y tanto. Le das un sombrero mexicano, pero enorme. Una categoría tremenda para hacer eso. Enorme. Marca mal. Repetimos. Inclusive hace falta. Pincha la pelota. Golazo de Alvarado. Golazo. Con eso estaban en ventaja. Y luego... Ya le saca tres con esto. Una jugada clarísima. Elabora. Pero mira que solo aparece, ¿no? Claro. Hay unas marcas descuidadas. Porque esta es típica. Ahí va a pasar un jugador por derecha. Se apertura. Otra vez. De nuevo Alvarado. Ortiz. Ortiz. Por el medio de los dos. Solito, ¿ah? Y solito Alvarado. De nuevo. Merecido hasta el momento. Muchos problemas defensivos en la JAP. 5 a 2. Tres goles de ventaja. Vamos a ver si hay reacciones. Pausa. Continuamos, amigos. 5 a 2. Los dos van a la UNI. Al conjunto de JAP. El equipo aprista. Lo vemos calentando a Lechuga Martínez. Vamos a ver si se anima por el cambio de arquero. El equipo de Polanco. Roberto, para estos segundos 20 minutos. Ha habido cierta complicidad, ¿no? Yo tengo ese, digamos, esa opinión, esa impresión, ese análisis. Muchos goles en contra. Muy castigada la parte defensiva de JAP. La UNI ha sido un equipo más práctico. Y nuevamente lo que es Alvarado, lo que es García, siempre presentes en el marcador. En este parejo equipo de la UNI. Conde, ¿alguna novedad por abajo? A ver, se mantiene Iván Torres. El arquero de JAP. Portero de 1 metro 93. Presumíamos que podía haber una variante por el calentamiento de Lechuga. Pero se queda el portero de la selección peruana de Fútbol Playa. Se queda en el arco. Correcto. Vamos a ver entonces. Arrancará el segundo tiempo. Quintazo inicial. Comienzan acciones a puro futsal. La pantalla de CMD juega. Ya están jugando el segundo tiempo. UNI y Deportivo JAP. ¿Sabes qué partido le viene a la UNI? A ver. Va a enfrentar a Inca. Un partido que en el papel debería ganarlo. Y si lo gana, podría estar ya muy cerca del cuarto lugar. Es verdad. Recordemos que la fecha 5 de la División de Mordes Fútbol de Clausura. Se va a reanudar el 15 de octubre. Atención. Ataca el conjunto aprieta del pase. Quería filtrar esa pelota Rodríguez. Alvarado. No podía chilarlo. Rodríguez. Crispín. Crispín. Excelente en la marca. Nieves. Tocando Crispín. Para adelante JAP. Le toca atrás. Cueva. Cueva que mete el pelotazo. Aparece en escena. Alvarado. Nieves. Para tranquilizar un poquito en la UNI. Alvarado. El cuchareo. Aparece en escena. Ortiz. Marca Cueva. Atención. El chato. García. 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 Le queda Rodríguez. Pedía en mano. Sigue el futsal. Dice el juez. No, no era para cobrar. Claro. Se para por... ¿Por qué motivo se para el campeonato, mi querido Conde? Por el tema de la selección peruana de fútbol. Por el inicio de las clasificatorias. Sabemos que Perú concentra aquí en la Viena. Y para que todo sea de tranquilidad, va a haber una para del campeonato de fútbol. Correcto. Ahí está Crispín. Crispín. Muestra sus habilidades. El número 5, Crispín, que descargó. Alvarado, que va. Pinedo. No se entendió ahí con Ortiz. Seguimos 5 a 2. Y ha cambiado de arquero el equipo aprista, Conde. Así es. Ahora sí se dio la variante. Ya está Lechuga Martínez. Atención. Está gol. Gol. Gol de la Uni. Triplete de Chilalo. Hugo Alvarado. Señores, 6 a 2. Lo vacunaron rápido a Lechuga. Exacto. Acababa de entrar. Pero esas marcas... Ya le había pasado al... Acuérdate que hicimos un comentario comenzando el primer tiempo. Ahí, en lateral, no puede venir una pelota recta. Tiene que haber una mejor ubicación de los jugadores. Anticipa este Alvarado, que es buen jugador, o como cualquier otro que ve un espacio y anticipa, y hace un gol. Un gol de lateral, viniendo casi en línea recta a un metro de propio arco, es darle ventaja. Atención por el descuento deportivo, Japp. El pase para el Chato. Salía el arquero de Chalaca. Quería intentar, Crispín. Hay una acrobace en el aire. Falta contra Nieves. Ahora, esos son los goles que al técnico le deben molestar al 100%. Claro. Primero, comentamos. Uni gana bien. Correcto. Pero le tiene que molestar porque ha habido hasta tres goles de los seis que han sido errores groseros. Y aquí viene por otro la Uni. Pinedo. Saque de arco. Y ojo que Alvarado con este triplete se pone a tres goles, no más del máximo goleador del certamen, que es Jordi Rivera, del primero de mayo. De acuerdo. Acecha la panterita entonces. Alvarado, atención. Hueva de primera. Lo intenta Castillo. Quería pasar Castillo. Aparece Chilalo en la marca. Atención. Tres contra uno. Tres contra uno. Pinedo cruce esa pelota. Lechuga Martínez. Se queda con ella. Nieves que marca. Palón para el trapecista. Hablamos de Cruz. Y Alvarado, les cuento que es un jugador de 28 años. Cada vez estaba en la selección de futsal sub-20, que jugó a un sudamericano en el año 2006. En ese equipo estaba la moto Arellano y Kung Fu Sánchez, portero de obra. Alvarado también ha jugado fútbol. Ha jugado segunda, ha jugado Copa Perú. Precisamente en segunda, 2010 y 2011, defendió la camiseta de Sport Ancash. Equipo que por aquel entonces era dirigido por Francisco Melgar y luego por el profesor Roberto Mosquera. Aquí Cruz quería sorprender a todos aquí en el Coliseo. Sacará Lechuga Martínez. Balón por los aires. Quería el cabezazo. Atrapa el trapecista. Quería intentar López. Con la pelota Uni. Alvarado que levanta. Va Nieves. Dos contra uno. Nieves, atención. Falcón. Limpió. Excelente para Alvarado. Atención. Nieves. No había nadie. Hacer un doble cruzamiento, ¿no? Y aquí tenía hueco en la zapatilla, parece Roberto, el jugador del equipo rojo. A veces sale más rápido de lo que puede dar la técnica, ¿no? Pero la anterior, la Uni, quiso hacer esa jugada clásica, ¿no? Dos cruzamientos. Pinedo. Gol de Chilalo. Gol de Chilalo. Tapó el arquero. La sacó Cueva, señores. Muchas licencias atrás. Eso es lo que decimos. El pase atrás. Reseteando la acción ofensiva. El conjunto blanco. Quería intentar aquí la carrera. Yale, el número siete. Y aquí está la última, ¿no? Acá sí estuvo bien el arquero. Alvarado. Toca Alvarado. Yale. Pinedo. Pinedo, Pinedo, Pinedo. Enganchó Pinedo. Quería quitarle la pelota a García. Lo intenta la Uni. El pase atrás. Círculo central. Sale Lechuga. Atento el arquero, ¿eh? Y a los segundos nada más entró. Y le anotaron. Ahora, culpa de él no fue. Culpa del sistema defensivo, como bien lo dice Roberto. Sí, hay deficiencias en la marca. No tenía ni 20 segundos en la cancha el pobre Lechuga. Y lo vacunaron. Es verdad. Cosa que pasa. El Lechuga, ¿no? De nombre Vícer Eric Martínez. Saque lateral, señores. Sacará Padilla en la Uni. Tocando rápidamente. Yale. Y aquí aplica la velocidad. Cueva, 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 Cueva. Pateó el muñeco, me parece. Está Cruz. El trapecista que salva. Está el descuento. Cueva. No, señores. Y aquí se viene Pinedo, Pinedo, Pinedo. Pinedo lo marca el Chato. Pinedo. Excelente el Chato García. Llegan en mayor cantidad de veces los jugadores de JAP. Pero no culminan. Aquí le puede pegar atención Pinedo. Cruz esa pelota. Quería ser la jugada más antigua del futsal. Por el segundo palo aparecía destapado José Padilla. Chato García, exjugador de San Marcos que mide apenas 1,54 metros. El más chatito de la liga. Lo sigue en Bicharra, ¿no? Bicharra con 1,56. Bicharra es feliz porque ya no es el más chato de la liga. Y aquí con la pelota, Yale. Tocando el Paisa. El número 7 de la uni. Padilla. Alvarado. Padilla. Cuidado con Padilla. Está jugando con fuego pero zafa muy bien y se le va a la pelota. Saque de banda para Deportivo JAP. Restan 14 y se acaba el partido aquí en CMD. Juega. Vamos con el futsal. El chato García que no va a llegar. Aparece Renato Saldaña para salvar el lateral. Lechuga Martínez toca tranquilo para Cuevita. Renato Saldaña. Sigue Saldaña. Va Renato. La muestra Renato. Va a ir a la marca el Paisa, Yale. Saldaña. Renato Saldaña. Tiene que sacar la Saldaña. Se complica la vida. El número 10. Toca atrás para el trapecista. Se viene Renzo Cruz. No puede Yale. Aparece Padilla. Círculo Central está flotando Pinedo. Hace rato la pide. Renzo Cruz que empezó su carrera como futsalista en JAP cuando era suplente de Alonso Tizón. Estamos hablando del año 2009. Ya tiene entonces trayectoria. Tenía apenas 17 años en aquel entonces. ¿Y usted cuántos tenía? Alvarado. Zacara Cruz. Por ahí, por ahí. Lateral, señores. Y es para el equipo rojo. 6 a 2. Me recuerda con de los resultados que se han producido a parte de ese pionero subo Inca. Ganó Panta también, ¿no? Así es. Ganó Panta la gente de Overal. Un resultado contundente del equipo chalaco. Aseguró el arranque, ¿no? Así es. Empezó ganando 2 a 0 en apenas 2 minutos. 6 a 1. Terminó el marcador favorable a Panta. Cuevita, 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 cuevita. Cueva. El pase para el Chato García. Perdió sorpresa el ataque rojo. Soria. Lo toca atrás ahora para Renatito Saldaña. Este es el Chato García. Saldaña. Por izquierda aparece Soria. Soria que va. De cerca la marca el paisa. Yale. Renato Saldaña. El pelotazo. Excelente. Yale. En defensa. Se prepara. Me parece Chocolatín para hacer su ingreso. Así es. Chocolatín que entra en reemplazo de Alvarado y Muno. ¿Y aquí qué pasó? Se demoró. Se demoró más de los 4 segundos. Chocolatín. Saldaña para hacer efectivo el lateral cuando antes hay tiempos solicitados por JAPE. Para, para, para un rato. Escúchame. Cambiamos solamente la formación. Mira. Cambiamos la formación. Me quedo 2-2. 2-2. Estos dos son para ser, no para ser personal. Si tocan la pelota y corren, yo no lo sigo. Hago una zona de dos. ¿Me entiendes? Hago una zona de dos. Y de dos. Zona de dos. Quiere decir que este no cruce y el otro no cruza. Me quedo siempre. Toca. No importa. Pues cierro un poco. 2-2. ¿Ya? Va a pasar un jugador acá y va a pasar un jugador acá. Y ese se va a desprender acá en el medio. Cuando se desprende en el medio, sale uno. Este acá sí. Atrás sí. Atrás sí. ¿Me entiendes? Adelante no. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Qué dijo Ramos, Conde? A ver, por el lado de Uni, la indicación era ajustar un poco en la marca. Ese equipo nos está atacando, pero de manera desordenada, decía el profesor Ramos. Y nosotros estamos cayendo en ese desorden. Hay que tratar de cubrir las diagonales. Y a Renzo Cruz le pedía que haga la más simple. Que no se complique a la hora de despejar. Rodríguez. Para adelante le presta atención. El Chato García. Sigue García. La marca Pinedo. Aplica la velocidad Pinedo. Le gana la posición ahí el Chato García. Tiene que sacar la García. Si no te vas a complicar. Rodríguez. Rodríguez. Campo contrario. Rodríguez. Balajab. Rodríguez. Pinedo. La marca Pinedo. Que hace Cortina. Y Pinedo que gana un saque de costado. Sacará Pinedo. Posesión de la Uni. Tocando Padilla. Atrás la pide Chocolatín Saldaña. Lateral. Y es para los pupilos de Ramos. A ver. De Inca. Perdió por 3 a 7. Ante los pioneros universitarios. Pinedo. No llegó el Paisa. Roberto. No llegó. Por más que se deslizó abajo. Ahí está. Poco. Es que la pelota. Él se desliza abajo. La pelota viene a media altura. Soria. Resetea la acción ofensiva. Deportivo. Ha perdido dinámica el partido. Es verdad. Aquí con la pelota. El rojo. Rodríguez. Ya le pasó Renato Saldaña. Cruz. Esa pelota. El trapecista que salva. Hablamos de Cruz. Y aquí. Emprende. Veloz Carrera. Pinedo quería el túnel. Antes Soria. Excelente lo de Soria para zafar. Soria. El Chato García. Falta. Dice el juez. No sé si era falta. Tendría que ver la repe. Estamos 6 a 2. Chiquito, ¿no? Un empujoncito. Sí, me parece que hubo sobre. Chiquito como él. Sobre García. Y bueno. Para quien empujó uno desestabiliza. En faltas 2 a 1. Atención. Renato. Renato. Renato Saldaña. Es el que aparece en escena. Renato. Entre dos lo marcan. Renato. Gana un tiro de esquina. Ingresó Brian López. Con el número 6 en half. El pase atrás. Rodríguez. Rodríguez. Toca rápidamente. López. Rodríguez. Sigue Rodríguez. Lo va a ir a acechar. Chocolatín Saldaña. No puede quitarle la pelota. Rodríguez limpió. Para Castillo. López. De banda a banda. Rodríguez. Posesión del conjunto de Polanco. Se le va la pelota. A Rodríguez. Se va a quedar en el sótano de la tabla. Deportivo Hab. Hab que la próxima fecha va a enfrentar a Santanita. Santanita que de hecho va a salir con todo para mantener el cuarto lugar. Partido complicado para los pupilos de Polanco. Renato Saldaña. Aparecía en escena López. Resta un partido, ¿no? Que lo vamos a ver a las 11 de la noche, señor Sergio Moreno. Así es. Es el equipo de AFA Rimac frente a Dinamo. Juega el que está en el último lugar, que es Dinamo. Y a un AFA que de ganar sumaría 20 puntos y se pondría tan solo 3 unidades del cuarto lugar. A diferencia de AFA Rimac y el equipo de Alonso Tizón. Sí, a diferencia de años pasados, AFA no ha tenido un buen arranque este 2015, ¿no? Y aquí Cuevita, Cuevita, Cuevita. Mano, mano, mano. Sí, señor. Más grande que el Coliseo, Roberto. Sí, no hay duda. Bien cobrada. A falta de 9 minutos, a ver. Mano de Saldaña. Sí. Fue afuera, de eso no hay dudas. Pelota detenida para JAP. Veremos. La imagen se queda con el trapecista, el arquero Cruz. Arma la barrera a la uni. Está Fernández, el número 9. Y Chocolatín Saldaña, el número 4, en la barrera. Atención, Rodríguez. Le pone el pecho a las balas, el trapecista. Tira donde estaba la barrera, ¿no? No hubo sorpresa. Al muñeco remató, ¿no? Claro. Rodríguez. Soria. Soria. Quería pasar ahí. No podía la gente de la uni. Aparece en escena Cueva. Cuevita. Que bien la hizo. Cuevita. Lo mandó a comprar pan con chicharrón ahí. Falta. A Fernández. Falta para adentro, dice el árbitro. ¿Cómo estamos en falta, Sergio? Dos por lado. Dos a dos, entonces. Seis a dos lo gana la uni. Y aquí está la repetición de la falta contra Soria. Vamos a ver. El infractor fue Quispe. Ocho y algo más. Le va a pegar al arco Soria o será laboratorio para la JAP. Veremos. Está libre acá el número 7. Soria. Cueva. Gol. Lazo. Gol. Lazo. Del Deportivo JAP. Al ángulo. Al ángulo la puso Cuevita. Uno de los chatos que tiene el equipo rojo. Estamos 6 a 3. Bien tocado. Estaba libre. Justo decíamos, acá hay uno que está libre. Y la toca bien, con clase. Tiempo, Sergio. ¿Está bien? ¿Está confío? Ya está bien. Ya está bien. Venga, Sergio. Ya está bien. ¿Dónde está bien? No se confíe, el partido todavía no termina. Estamos marcando mal. Estamos jugando como ellos. Y si jugamos como ellos, caemos en el juego de ellos. Y ellos tienen ventaja porque saben jugar así desordenados. Nosotros jugamos bien ordenados. No se me desordenados. Estamos haciendo cualquier cosa. Hemos dicho, si hay un balón dividido, aquí los actos finitos. Estamos marcando mal, estamos metiendo. Nos estamos metiendo solitos. Empezamos a la magia, retrocedo 5 metros. Empezamos a la magia, otro 5 metros. De pronto estoy en la línea de golea. Cuando habíamos dicho que tenemos que votarlo a medio campo ahí. O sea, así no podemos trabajar. Vamos a corregir, ¿de acuerdo? Estamos arriba todavía, pero no pierdan la calma. Tranquilo. Siempre en la gara adentro. No nos cansamos. Por el lado de Deportivo Hub. Así es, el profesor Polanco decía que en el fondo tenían que arreglarse. Que decidan si es que van a ser marca personal o marca zonal. Y arriba tenían que utilizar los palos contrarios. Para eso tiene que haber un jugador siempre en uno de ellos para estar atento a cualquier rebote. Aparece Pestaña García. Quería filtrar esa pelota. Cueva aparece en escena. Ahora en el gol de Cueva estaba más que cantado que el pase iba a venir para Cueva y nadie lo marcó. Pero hubo un compañero que jaló la marca hacia el otro lado y lo dejó totalmente libre. Por eso justo hicimos el comentario, ¿no? Acá está quedando uno libre. Ahora, sería para la JAP. Falta, falta, falta. Se está llenando de faltas, ¿eh? Se está llenando de faltas el equipo de Ramos. Ya es la cuarta, Oscar. Para la JAP sería interesante, para intereses del equipo de Polanco, hacer un gol en el próximo minuto, minuto y medio, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. A veces tiene eso, ¿no? Domina el partido la Uni, pero le ha pasado, me parece, en la temporada a Conde que se ha dejado estar la Uni. Y le han empatado o volteado el partido. Vamos a ver. Recordemos que con Alfonso Udarte pasó eso, estaba ganando y le empataron sobre el final. Bueno, lo intentará el rojo. Soria. Para pegarle. 6 a 3. Soria. El pase está. El trapecista Cruz. Reaccionó. No fue muy... No fue fuerte el disparo del 11. Y qué buena pelota. Cuidado. Lechuga Martínez para tranquilizar un poquito en la JAP. Tocando Cueva. Rodríguez. Chocolatín. Chocolatín. Se viene Chocolatín. Ahí está Nieves. Pestaña García. Chilalo. Hablamos de Huguito Alvarado. García. Se duerme Chocolatín. Se la deja. Y Chocolatín ahora sí se va a ganar la María. Quinta falta ya para Uni que se quede en Capilla, compañeros. Por reiteración, ¿no? Bueno. Y ahí, atrás del Conde, está la barra llena de dinamismo, ¿no? Del conjunto rojo, me parece, Conde, ¿no? La imagen de Saldaña, buen estado. La segunda que recibe en este 2015. A ver, una jugada parecida hizo que acá, como está, el número 7 Cueva quede libre. Ahora se ha parado diferente el equipo de la Uni. ¡Cueva! ¡Cruz! Salvación, señores, para la Uni. Se pararon más abiertos, ya no se fueron tan adentro. Pedía falta Ortiz, no hay absolutamente nada Rodríguez. Ese es el gol de Soria, Soria, Soria. Sí, el arquero, el arquero impresionante al rescate de la Uni. Hablamos de Cruz, atención, el centro, palo. Centro, disparo, fue eso. Y aparece Alvarado, señores, para sacarla, no se hace problemas. Son los momentos de la JAP. Si hace gol, el partido se pone emotivo. Soria sale con todo el trapecista. A mí no me pareció falta. Yo creo que fue ya secuencia. Esta es la anterior. Por el envío, me parece. Así es. Bien acá, Cruz. Bien, bien acá. Está llegando Deportivo JAP. Y acá hay el palo, fíjate. El palo, ¿no? Así es. Alvarado. No, ya había sacado la pelota. Si viene Ortiz, falta. Falta, señores, le corresponde pelota a la Uni. Seis a tres, lo gana el equipo blanco. Y fue raro. Alcena falta para Uni. Se viene García, García. ¿Y eso? No, no, no hay nada. Y faltan siete minutos. Soria. Descargó Soria. Se viene Cueva. Cruce esa pelota a Cueva. Otra vez, atención, está gol. Gol. Del Deportivo JAP. Descuenta otra vez, nuevamente, Rodríguez, señores. El pase de Cueva al segundo palo para el once. Se pone a dos goles nada más el equipo rojo. Seis a cuatro. Buena pelota. Buen servicio. Un balón cruzado. Y estamos diciendo, si hacía gol el equipo de Polanco en el minuto y medio, y lo ha cumplido, el partido se va a poner emocionante. Y aquí va Ortiz, Ortiz, Ortiz para liquidarlo. Nieves. Sale Lechuga. Nieves está. Lechuga que tapa. La saca del córner. No se hace problemas. Cueva. El partido está bonito. Ha despertado Deportivo JAP. Volvió a subir en intensidad. Había caído en un pozo de dinámica que se había hecho lento. Seis minutos y medio. Dos goles. De ventaja en favor de la una. Ahora me parece que lo están dejando sordo al conde ahí. Siempre es bonito disfrutar cuando un estadio está... Uy, atención. Mira lo que se comió el Chato García, Roberto. Mucho, una jugada sumamente riegosa, como vimos, de Pinedo, número dos. Mucho riesgo. Jugó con fuego ahí. Y aquí también juega con fuego Nieves. Se la quita Cuevita. Soria. Ataca JAP. Tocando Rodríguez. El autor del único, o del último gol del compromiso. Atención, el Chato García. Atención. La busca Rodríguez. La descarga. Hace cortina el trapecista. Sacará Cruz. Cinco minutos finales y algo más. Para que acabe el partido. Lechuga Martínez. Nieves. Alvarado. Ortiz. Tocando pelota. Uni. Ortiz. Chilalo. Alvarado. Filtra esa pelota. Atención. Alvarado. Alvarado. Pinedo. Ahí está Pinedo. Está el gol. Está el gol. Sí, gol. Gol. De la Uni. Señoras y señores. El séptimo tanto del conjunto de Ramos. Lo hizo Joel Ortiz. Cruce. La pelota queda ahí de rebote. Mira, acá viene bien Alvarado. Es bien el pase. El que finalmente va a ser el gol Rodríguez. Sigue la jugada. Y pasa entre las piernas. Menos de dos minutos, Sergio. Para no perder la costumbre. A ver, 7-0-2. Sí, exacto. Minuto y medio. Minuto y medio. Lástima para la gente de Cap. Que comenzó a arriesgar al tener espaldas descubiertas. Es típico en este juego de mucha dinámica. Y ojo que tiene el tema de las faltas a su favor. Claro. Rodríguez. Y aquí se viene de contra. Se viene, atención. Ortiz. Alvarado. Levantó mal. Chilalo. La descarga. El trapecista que va a ser Cortina. Le ganó a puro cuerpo ahí a Rodríguez. Que también iba a la cita del balón. 7-4 está el partido. Un poquito más tranquilo ya la Uni. Con este gol. Alvarado. Qué bien la hizo Chilalo. Cruza esa pelota. Aparece. Y ahora se viene López. Ahí está López. Balajab. Rodríguez. Rodríguez que engancha. Tiene que volverle a empezar. Porque tenían inferioridad numérica, ¿no? Y aquí aparece Cueva. Cuevita que va. Lo marca de cerca. Alvarado. Rodríguez. Para adelante el rojo. Rodríguez. Sigue Rodríguez. Atención. Pando pescado le hicieron ahí a Rodríguez. Se fue solo. Tenía que tirar. Los muchachos tienen que tener una dosis de atrevimiento para tirar. Se demoró. Se demoró. Se le pasó el tren a Nieves. 4 minutos con 20. C.M.D. juega. Estamos con el futsal, señores. Lo gana la Uni. 7 a 4. Se le escapó la pelota a Rodríguez. Saque de banda. Saque lateral. Para la gente de Ramos. Lateral para la Uni. Lo va a hacer Nieves. Buscando el octavo. El blanco. Chilalo. Alvarado. Quería marcar López. Nuevo lateral. Pero esta vez le corresponde a Deportivo Hub. Rodríguez. Lechuga Martínez. El Chato García. Descargó. López. López se le dio al 6. López. Se muestra en escena para tocar. Rodríguez. Rodríguez. Atención. Rodríguez. Enganchó. Rodríguez. Cueva. 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 Sí. Cueva. Cueva. Sí. Golazo de Cueva. Golazo. Del Deportivo Hub. Tiene un excelente remate. Cuevita, señores. 7 a 5. Y buscó su perfil cambiado. No, mira. Acá. Está por izquierda. Va buscando el medio. Se demora un poquito y la mete arriba. Fuerte. Al sitio que menos espera el arquero. 3 minutos y 50. 7 a 5. Dos de diferencia. Y se bateó lo que decías. Y aquí se viene Ortiz. Cuidado, Ortiz. Sergio, del último partido habían sido 9 goles. Así es. Y aquí Cuevita. Cuevita, 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 Cuevita. El trapecista Cruz, señores. Le pone emoción. Cueva tiene 3 goles en este partido. Su fact-trick. Y en total tiene 3 en el campeonato. Ojo, que Piena tiene 20 años. Un jugador que puede ser tomado en cuenta. Para la selección peruana también. Es verdad. 3 contra 2. Atención. Ataca la uni. Nieves, Nieves, Nieves. Pedía falta. No hay absolutamente nada. Quiere ganar López. Ahí está Nieves. ¿Qué pasó? Para adentro, dice el árbitro. Yo no sé. Y aquí está. Mira la última llegada de la JAP. Y llega a sacar el disparo con la punta. Perfil cambiado. Reaccionó bien ahí el arquero. Y ahora ahí tiro libre. Vamos a ver. A 3 minutos y un poquito más. En imágenes Alvarado. Señores, Cueva. Y ahí un Cueva. Cueva. Pero estás ganando. Estás perdiendo. No estás ganando. Tienes que pararte. Salís rápido, hijo. Bueno. Se va a producir entonces modificación a la gente de Polanco. Así es. Retira Cueva. Ingresa Sol. ¡Alvarado! Se defiende con todo. La gente aprista, señores. Tres minutos y se acaba. Nieves. Pinedo. Pestaña García. Aparece López. Se viene Pinedo, Pinedo, Pinedo. Se le va. Se le acabó la cancha al 2. Siete a cinco. Saca Martínez. Rodríguez. Tocando con López. Descargando para García. García quería la marca. Pinedo. Balón que impacta en Alvarado. Y aterriza en los pies de Lechuga Martínez. Tocó por derecha para la trepada de Soria. De banda a banda. Tocando con Rodríguez. Rodríguez que va. Soria. Soria que aparece. López que va. Sigue López. Marcado por Nieves. Rodríguez. De cerca lo acecha. En defensiva. Pinedo. López. Trata de abrir el cerrojo blanco. El rojo. Ahí está Rodríguez. El centro. Si pasaba esa pelota estaba López. Claro. Una jugada combinada. Saque de banda para la JAP. Distancia le está marcando el árbitro. Dos y algo más. Rodríguez. El toque atrás. López. Podrían intentar el Penta. Sergio. Acá tienes el antecedente de este equipo. ¿Con quién hacen el Penta? ¿La gente de JAP? Sí, claro. Sí, bueno. Normalmente lo hace ella con Soria. Soria podría entrar al arquero jugador. Arriesgarla, ¿no? Es verdad, ¿no? Tiene que arriesgar. No le queda otro. Va a volver Cueva. ¡Nieves! Le pegó el tocayo. Palo y afuera. Sacará Martínez. Aparece Soria. Va Soria, señores. Se hace la modificación. Así es. Dentro de Cueva. Bueno. Blanco me imagino cómo está. A María para Cueva por hacer mal el cambio. Es que el partido está rápido, ¿no? Eso también influye. Sobre todo para los rojos que quieren el empate. Resta uno y algo más. Ahí está la amonestación para Cueva. La tercera que recibe en la temporada 2015. Segundo tiempo, señores. Se acaba el partido. Le pegará Chilalo. Le pegará Hugo Alvarado. Alvarado. ¿Qué mal le dio a las nubes? Mal eres generoso. Le dio muy mal. Sobre todo que es un jugador que tiene mejor técnica, ¿no? Seis segundos. Sacará Lechuga Martínez. Balón por los aires. Nieves que la saca. Lechuga. Rodríguez. Se acaba el partido. Rodríguez. A la marca Pestaña García. Rodríguez. Se viene la JAP. Rodríguez. Puede buscar la falta, ¿no? Es verdad. Cinco faltas tiene la Uni. Pero no ha intentado una jugada de penetración. Así sea personal para buscar la falta, mira. Y también ha sido inteligente la Uni, ¿eh? Defendiéndose con la pelota. Atención. Cueva. Y aquí Alvarado. Se viene Chilalo. Atención. Prenda la moto. Se viene Pinedo. 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 El centro. Cueva. Parece de bombero. De rojo. Ahí está Rodríguez. Cruza esa pelota. Muy largo. Muy largo. Muy largo, señores. La figurita que vamos a pegar en el álbum, Roberto. Yo me quedo con Cueva. Y también por el otro lado principalmente con Alvarado, ¿no? Y aquí gol de Cueva. Gol de Cueva. 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 Se resbaló solito. Cueva por el lado de la JAP. Y Alvarado definitivamente. Y con ese gol que hizo, ¿no? El número 8 de la Uni. Y aquí está la reiteración. Claro, Chilalo se subió a un partidazo. Conde, ¿qué figura voy a pegar en mi álbum hoy día? Yo me quedo con Cueva. Y en segundo lugar con Alvarado. No creo que Alvarado, bueno, por el tema de la victoria. Ahí está. Cruz. Sí, Alvarado, ¿no? Yo me quedo con Alvarado. Roberto también. Atención. Corner. Tiro de esquina. Y ahora sí. Lo que pedía Roberto se está dando. Con Lechuga va a nacer el penta. Rodríguez. Quería robar Pestaña García. Atención. 7 a 5 el partido. El chato García. El chato. El chato. Atención para que le pegue Cuevita. Se viene López. A la marca. La manda al córner. Pinedo. Pero restan segundos. Y me parece que lo va a ganar. Uni. Sacará López. El López. Cuevita que la para de pecho. Va Cuevita. Sigue uno de los chatos. Cuevita. 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 Aparece el trapecista. Mirá lo que va a hacer Cruz. Pinedo. Gol de Pestaña. Gol de Pestaña. Gol de Pestaña. Gol de Pinedo. Gol. Gol. De la Uni. Señoras y señores. El octavo de contra. Lo liquida el conjunto de Ramos que va a ganar los tres puntos. Lo hizo Pinedo. El tanto para la Uni. Pase de Pestañita García. Y en el segundo palo Pinedo. Nada más para empujarla. Cuando en estos precisos momentos el árbitro central de la contienda pita y dice la pelota es mía. Muy buena victoria. Buen triunfo. El conjunto de la Uni sobre Deportivo Hub 8 a 5. Vamos contigo Conde que seguramente va a tener entrevistados y está con Chelalo. El número 8, Alvarado. Uno de las figuras, ¿no? Del conjunto de la Uni. Que ha ganado. Ha ganado bien. Mientras el Conde se va acomodando. El conjunto de Ramos se ha llevado los tres puntos. Y sigue en la pelea para meterse entre los cuatro mejores para jugar el cuadrangular final. Conde. Gracias Oscar. Estamos con... Sí. Este... Buenas noches ante todo. Sí, bueno. Lo más importante es que se ganó, ¿no? Este... Después de eso hay que corregir muchos errores que se han presentado en el partido. Como tener la ventaja de 5 y terminar por 2 o por 3, ¿no? Eso no nos puede estar pasando. Pero lo que digo, lo importante es que se ganó. ¿Qué errores puntualmente crees que hicieron, ¿no? Para que se acorte esa distancia y hubiese mucho peligro? Sí, a veces nos dejamos estar. Nos olvidamos de atacar. De seguir jugando lo que estábamos jugando. Por el cual tuvimos la ventaja. Entonces, esos errores creo que son los que hacen que ellos se vayan encima de nosotros y se acorte la ventaja, ¿no? Así es. Y este Uni ya tiene 19 puntos. Está a solo 4 unidades del cuarto lugar. Que sé que es la meta para este año. Sí, claro. Ahora, sabiendo que solamente son 4, estamos tratando de acercarnos lo más posible a los 4 primeros para estar en la liguilla, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto, o no hay ningún secreto, para ver esta Uni peleando? Ahí de repente no hay grandes figuras, pero vemos que es un equipo que está ahí arriba. Sí, no es un equipo, como dices tú, de figuras que haya. Pero es un equipo que en conjunto trabajamos bien, creo yo. Es por eso que se vienen dando resultados positivos para nosotros, ¿no? En lo personal, ¿cómo graficarías tu momento? Eres el segundo goleador del campeonato con 16 tantos y aparte estás en la preselección. Sí, muy contento, gracias a Dios por estar en la preselección. También por estar entre los goleadores que, bueno, no tomo tanto miedo importante de eso. Pero si estoy ahí, entonces hay que saber aprovecharlo. Y contento, contento más que todo por todo lo que se me está dando este año, ¿no? Muchísimas gracias, las declaraciones de Hugo Alvarado. Me da unos saludos para mi señora Zayda, para mis hijos, como siempre, para Thaisa, para Emerson. Y este partido se lo dedico a mi abuelita tía, que falleció hace unos días. Que la quiero mucho y que este partido va dedicado para ella, de donde esté viendo. Muchísimas gracias, las declaraciones de Hugo Alvarado. Correcto, la figurita entonces del partido. Y ahí está la tabla, Roberto. 19-16, parejo en los remates. Hap intentó, lo que pasa es que no tuvo esa suerte, esa eficiencia. 5-3 en faltas, no aprovechó la Hap. El jaque que tenía en Capilla los últimos 6 minutos de la 1. Amarías, 2 por lado, no hay rojas. Y en posición de pelota, 54-46. Uno queda pegado abajo y el otro intenta el cuarto lugar. Bien, correcto, nos vamos y los dejamos con los goles. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Hasta la próxima, chau. Hasta la próxima, chau. CMD presentó el Campeonato Metropolitano de Futsal 2015 División de Honor. El encuentro entre UNI y Deportivo Hub. Gracias al auspicio de...